Ser podcast. Ser podcast. El sindicato se hace esto y lo hace no solo en Madrid, en todas partes. Ahora sí que tiene sentido, ¿verdad? Sentido no lo sé, pero bueno. A ver, pasamos lista. Equipo de guardia. Equipo de guardia hoy. Especialistas secundarios, ¿estáis? Sí, presentes. Íñigo, hermano. Pilar de Francisco también, que yo lo sé. Buenas tardes. Marta del Vado y un servidor. Estamos aquí desde las cuatro, que con Senacta. Aquí en Paracuellos del Jarama. No me dejes mentir. Es vuestro trabajo, ¿eh? Bueno, ya, ya. Pero yo... Parece que estás haciendo un favor. No, estoy pasando lista. Estoy pasando lista. ¿Y Javier Coronas? Hola, ¿cómo estáis? Coronas en la distancia. ¿Dónde estás? En la lontaranza. En el baño. En el baño. Bueno. En una cocina. Pero suena igual la cocina que un baño. O sea, suena exactamente igual. Oye, la pregunta sé que es ociosa, pero ¿alguien ha pillado algo de lotería? Yo sí. Yo creo que he pillado... Bueno, mi mujer, 200 euros, me parece. ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! Hay para todos. Os invito. Invítate algo. Venga, os invito. Marta, Pilar. Os invito a unos test de... Nada, yo no. Nada. Yo no lo he mirado. Difícil porque no he jugado. O sea que no. ¿No has jugado nada? ¿No has jugado nada? No, no. No, no, no. ¿Eres negacionista de la lotería? Total. No, negacionista no, pero no me llaman. Es positivista de la salud. Exactamente. ¿Y tú, Javi? Lo importante es la salud. A mí me he tocado el gordo y como soy así, soy tan imprevisible, se lo he donado a gente que le haga falta y se lo he donado a Amancio Ortega. Bien hecho. Bien hecho. No lo voy a cobrar. Qué tonto. Oye, dejadme un momentito porque no sé si os acordaréis, los oyentes seguro que alguno lo recuerda, hace unos años, no sé cuántos, hace unos años el anuncio del sorteo de Navidad, iba, contaba la historia en un bar donde tocaba el gordo, os acordáis, ¿no? Todos los clientes tenían décimo, menos uno, menos uno que no había comprado y el dueño del bar se apiadaba de él, le daba un décimo. Bueno, algo parecido ocurrió hace hoy justo diez años en Sodeto, que es un municipio de Huesca con nada, apenas doscientos vecinos. Digo algo parecido porque en ese caso solo se cumplió la primera parte. Quiero decir, Costis Michotakis, que es un documentarista ateniense afincado en ese pueblo, fue el único que no compró lotería. No me jodas. Sí, bueno, sí, sí, no, si esta historia fue muy conocida. Pero lejos de deprimirse, ¿qué ha hecho? ¿O qué hizo? Cogió la cámara, grabó el alboroto del pueblo y ese vídeo, ese vídeo acabó convirtiéndose en un documental llamado Cuando tocó, al que por cierto le está dando los últimos retoques. Y en un día como hoy, después de la movida de esta mañana, porque hemos invitado a asomarse un momentito a la ventana, todo por la radio. Costis Michotakis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí, siguiendo con el tema. Oye, ¿para hoy llevabas lotería? Sí, perdona, si hoy, si he comprado, sí. ¿Y qué? No ha habido suerte. Creo que no, pero no lo he mirado, la verdad. Ah, oye, cuidado, cuidado. A ver si vas a llevar un premio y por no mirarlo. No, me imagino que si salía algo, ya estaría avisado. Oye, pero ¿desde entonces compras todos los años o qué? Casi me hace falta, creo que me la guardan. Delante. Oye, Costis, cuando, ya sé que ha pasado tiempo, pero cuando te enteraste, ¿te cagaste en todo lo cagable o lo aceptaste con deportividad? No, es que hace 10 años era bastante diferente mi concepto de la lotería. De no ser español no tiene tanta importancia. Entonces siempre me parecía la reacción de la gente como una exageración brutal. Pero mira. ¿Y cómo se gestó la idea de hacer un documental a partir de aquel día? Precisamente por eso. Porque fue de los primeros de vivirlo con ellos y verlos en la plaza y en todas las reacciones que han tenido y de no tener, creo que era como motivación de, mira, eso es un guillón perfecto. Bueno, oye, Costis, al margen de la lotería, ya que estamos ahí, perdona por el atraco, ¿cómo acaba un ateniense viviendo en un pueblo de Huesca de 200 habitantes? Bueno, ese es el típico, entre comillas, de historia de amor. Bueno, vale, esa fue la lotería del amor. Qué bonito, ese era el gordo. Qué rico mi corazón. Oye, y con este documental, Costis, una cosa, con este documental, ¿esperas recuperar el dinero perdido por no haber ganado la lotería? Yo no lo llamaría dinero perdido, lo llamaría dinero perdido, quería comprarla y se me olvidó o cualquier otra cosa, pero no. Bueno, Costis, pues nada, amigo, que gracias por recordar la historia y por asomarte la ventana en un día tan especial para ti, porque esto va a ser hasta, en fin, lo que te quede de vida, este día de la lotería es tan especial para ti. Vale, muchas gracias. Cuídate mucho, amigo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Costis, sería un perfil de tus oyentes, ¿eh, coronas? O sea, es un nivel alto, alguien con esta historia. Persona, ¿qué tal? Sí, ¿no? Cuatro, cuatro posibilidades. Esta no hubiera sido fácil. Sí, sí, desde luego. Pero él está pidiendo montarse una administración de lotería. Bueno. O sea, tendría que ser su futuro, directamente, jugando a un solo número. Es una opción. Por cierto, por cierto, siguiendo con el tema de la lotería, ya sabéis que te toques, en fin, lo acaba de contar Santiago Eureño Becerra, son escasísimas, ¿no? Es escasísimas, ¿no? Pero a veces, además, el azar provoca situaciones que parecen casi imposibles. Irlanda, situémonos, Irlanda, atención, diré, ¿por qué Irlanda? Ahora lo cuento. En Irlanda llevan seis meses y 47 sorteos y el bote de la Lotería Nacional Irlandesa no tiene ganador. De hecho, se han acumulado 19 millones de euros. Y eso es tan, no, no, es tan raro todo que el tema ha llegado al Parlamento Irlandés que ha exigido una investigación para ver si se trata de una casualidad del virus de la UEFA con la Champions o hay un fallo en el sistema. Begoña Arce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero, ¿cómo puede ser que lleven tanto tiempo sin que le toque a nadie la lotería? Pues, depende a quién preguntes. A ver. La verdad es que es una cosa que nunca había sucedido antes. Como dices, el asunto llegó al Parlamento porque desde el 9 de junio ese bote no se consigue, el bote de la loto. Y se preguntaron qué está pasando, a que hay algo raro. En noviembre se pidió una investigación en el Parlamento, una auditoría. La gente, se dijo, está perdiendo la fe en la posibilidad de poder ganar un premio de millones de euros. Y lo que se pidió fue una reducción en el número de bolas para aumentar las posibilidades de alcanzar el bote. Porque cuando empezó la loto en Irlanda había 36 números para elegir y a lo largo de los años se fueron añadiendo más bolitas y han aumentado hasta ser 47. Pero en este debate y en este misterio ha intervenido un matemático, el profesor Brian Nolan de la Universidad de Dublín. Le han consultado el asunto y él ha dicho, esto es simplemente mala suerte. Las bolas en cada sorteo no saben lo que ha pasado en el anterior. Lo que ocurrió en semanas anteriores es irrelevante en cada sorteo. Y entonces, cuando él ha echado cuentas, es fácil de comprender lo que ocurre. Según Nolan, al elegir 6 bolas de las 47 existen 10,7 millones de posibilidades. Dicho de otro modo, la persona que compra un ticket tiene una posibilidad entre 10.700.000 de ganar el bote. Así que esas son las matemáticas. ¿Qué está ocurriendo con el dinero? Bueno, cuando se llegó en septiembre a los 19 millones se decidió poner ese límite. Se dejó ahí. Y según la Lotería de Irlanda, lo que se ha hecho es que 218 jugadores que habían sacado 5 números o 5 números y el bonus, se han repartido un extra de 18 millones de euros que debía haber correspondido a ese bote, pero que ahora ya le han puesto un límite. Hoy es sorteo. Bueno, veremos a ver lo que pasa, si alguien acierta los 6 números o no los acierta y la intriga sigue en pie. Oye, Becoño, ¿y tú qué? Que ayer hablamos de Lotería aquí con otros corresponsales. ¿Has pillado algo o no? Nada, nada. Era de la SER, yo no sé. Ya, 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 ya. A lo mejor tenías algún otro por ahí medio escondido o no. Mi familia tenía algo, pero no me han avisado, o sea que me tomó lo peor. Ay, cuidado ahí. Nada de nada. Ya ves, si echas las cuentas a un matemático realmente no compras el décimo, ¿eh? Parece ser que es bastante complicado que toque la Lotería. Oye, que la conclución de un matemático sea mala suerte me parece fascinante. A mí también, a mí también. Darán los números lo único de lo que podíamos estar seguros. Bueno, en fin, lo dejamos así. Begoña, cuídate mucho. Venga, un saludo a todos. Comprá lotería, Begoña, acuérdate. De Irlanda. De Irlandesa, sí. De Irlandesa. Bueno, aparcamos el tema lotería, pero estos días son días de rankings, de resúmenes del año. Y en YouTube también se hace eso, ¿no, Pilar de Francisco? Efectivamente, y se mide como en los premios en Irlanda, millones de visualizaciones. Muchísimos youtubers están estos días encerrados en sus casas. Da igual cuándo digas esto, siempre es así. Empezamos con el ranking. El vídeo más visto esta semana es de Vicesat. Es un canal que sobre coches tiene más de medio millón de visualizaciones, millón y medio. El canal tiene casi tres millones de suscriptores. Él lo que hace es que coge coches de segunda mano y los va reparando, se gasta muy poquito dinero y los deja como nuevos. Lo que en Transformers llaman hacerse unos retoquitos. En este vídeo voy a enseñaros cómo he arreglado un coche. Lo primero fue encargarme del mal olor. Y es que en este coche habían fumado, entonces olía a tabaco un poco. O sea, no muchísimo, pero era desagradable para los que montaban. Y el truco para hacerlo sin ningún esfuerzo es usar un generador de ozono. Que es una máquina que es que al día siguiente el coche no arrancaba. Conseguí cambiar la batería y el coche volvía a arrancar. Así que con una radio de 20 dólares y unos altavoces de 40, el cambio es este. ¿Esto es antes? O sea, pero en dólares paga él. Los pide por internet. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, increíble, increíble. Además, es gente muy habilidosa. Otro canal también que tiene muchos suscriptores es Julia Super Scrap, que parece a presentadora del Club Disney. Viene Julia Super Scrap. Las aventuras de Julia Super Scrap. ¿Qué hace Julia? Pues se dedica al scrapping. ¿Qué es esto? Claro, scrapping parecería, dices, disciplina olímpica. No, es el arte de diseñar tus propios objetos de papelería, tus crismas, cuadernos, tarjetas. Oh, vale, manualidades, ¿no? Scrapping, eso no me joden dólares. Escuchamos a Julia. Hola a todos, bienvenidos a la Tuna Super Scrap. Es eso, un hobby precioso. Hay un montonazo de estilos. Está el Chavis Chic, el Clean and Simple, el Vintage, el Estilo Libre. Tenemos la tarjetería, el Card Making. Yo tengo un montón de tarjetitas por aquí. ¿Qué os gusta hacer álbumes? Pues aquí tengo un ejemplo de álbumes. Empezad a ver sellos, pinturas, acuarelas, tintas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, ya nos ha puesto deberes. Estamos todos a pintar, tinta, tinta. Bueno, ya habéis visto el estilo. La canción la he añadido yo. Sí, no, no, ya más. Un poco para que vea el controlo del rollo scrapping. Y encaja muy bien. Claro, gracias. Joder, le eché un ratín, ¿eh? Para pillarle estribillos. O sea, pintar. Ay, pero ahí habéis visto. Estilo Vintage, Clean and Simple, Carnaking. Y luego, aquí se os salta, pues está el Fiturin, que es pillar todos los bolis que regalan en Fitur. El Fitur. Dios mío. Estamos en final de año, ¿eh? Se nota. Se nota. Bueno, otros que están aprovechando estos días para irse de viaje. Es el caso de Luisito Comunica. También tiene mucho el Club Disney, parece, de Luisito Comunica. Bueno, ahora mismo Luisito no es el moco de pavo. Este chico tiene 37 millones de suscriptores. Es el youtuber mexicano más seguido. Ojo con Luisito, claro. Ándele, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pues ahora mismo Luisito está en el Polo Norte y lo está pasando por regular. Hace mucho frío en este momento. Estamos a menos 20 grados centígrados, pero con una sensación térmica de menos 27, me parece. Estamos caminando en un lago. Estamos caminando en agua. Frío, frío, de verdad. Teníamos la esperanza de ver auroras boreales, pero aparentemente está muy nublado. No, me creo que mis pestañas están congeladas. La verdad es algo de dolor, ¿eh? No lo voy a negar. Duelen los pies, duelen las manos, duele la cara. Congelado. Bueno, ya habéis visto el pobre Luisito. O sea, yo creo que Papá Noel en Navidad migra a otros continentes. Yo creo que lo del regalo es una excusa, lo de repartir regalos. En realidad, él quiere meterse en cualquier otra casa que no esté en el Polo Norte. Bueno, y... Y lo de la sensación térmica cuando estás a menos 20, pero la sensación 27 ya da igual un poquito, ¿no? Totalmente. Y bueno, vuelve a ser noticia también. Otras que tienen récords millonarios estirando el chicle agotaron en menos de 24 horas actuación en el Within Center, que lo harán en septiembre. Brutal. Y para los muy cafeteros en el canal de Carolina Inglesias hay contenido inédito, como esta entrevista que hizo a su compañera Victoria Martín. ¿Quién es Victoria Martín? Yo diría que es una persona misteriosa. No eres misteriosa. Sí. Soy como una actriz, como Úrsula Corbero. Justo. Misteriosa. Justo. Esa eres. No, pues sí, yo creo que es una persona un poco despreciable a veces, ¿no? Victoria Martín. ¿Despreciable tampoco? A veces un poco sí. ¿No sabes ni misteriosa? Un poco egoísta también, tengo mis cositas. Me gustan mucho los chicos y estoy deseando ser vieja. O sea, yo quiero dejar de hacer cosas y creo que ser mayor, que la gente tiene mucho miedo a ser mayor, yo estoy deseando. A mí eso me está haciendo largo, largo, largo. ¿No sabes lo que es vivir conmigo? Pero hago muy buenos canelones. Hombre, misteriosa, no sé, ha dicho en 30 segundos, pues es un libro abierto, ya sabemos toda su vida. ¿No? Misteriosa quizá no es la palabra. Terminado. No. Bueno, y lo que no puede faltar cada Navidad es lo que nos encanta a todos, ¿no? Los villancicos, pero compuestos por youtubers. La semana pasada pusimos con interpretados por youtubers, pero estas son versiones originales. Esto está interpretado y compuesto por el dúo Venga Monjas. Me han detenido, estoy en comisaría, porque en medio de mi rostro me falta una sonrisa. Es bonito, ¿no? Esto lo ha dicho. Pues es así toda la canción. Estoy en comisaría, porque en medio de mi rostro me falta una sonrisa. Pues ya sabéis, bueno, yo creo que es gran candidato a sustituir al elfo, por favor. Yo creo que ya está un poco revenido como el turrón. Revenido, revenido, revenido. Bueno, busquemos más sonrisas, va. Ahora a partir de las tuiterías. Eso es. Yo hasta que no entra el tirolés, yo no me lanzo. Vamos allá. Venga, vamos a empezar con las tuiterías y empezamos con una última hora pandémica a cargo de Craca. La OMS advierte que vaya tela todo. Bueno, hoy es un día de sorteo y superfalete, pues señala una realidad. Mucha gente ilusionada con que salga su número para poder encender la calefacción. A ver, qué suerte, venga. Vamos ahora con Bing, que retrata una escena muy íntima en el lecho de muerte. Hijo, acércate, quiero decirte algo. Padre, dígame. Tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Vamos ahora con Jorge, que define con precisión a un colectivo. Un adolescente de 15 años lo mismo te pide que le dejes salir por la noche, que te increpa por no haberle comprado galletas dinosaurus. Y acabamos con Nicolás Bustos, que hace una pregunta muy, muy pertinente a los boomers que estamos ahora mismo aquí sentados. A ver, los que hicisteis EGB, ¿visteis alguna vez correr al profesor de Educación Física? No. No, nunca. Jamás. Jamás. Está bien tirado, la verdad. Ni con chanda siquiera. Totalmente. Put loose. Claro. Dedicado a los profes de Educación Física que no corrían. Ahí está, sí. Vamos. No. I've been workin' so hard I'm punchin' my cart Ain't earth for work Lord tell me what a guy I've got this feelin' that the time's still holdin' me down ¡Gracias! A ver, especialistas, coronas y Marta del Vado, calentando que salís en unos minutos. Estamos desacompasados. Bueno, pero, un momentito, un momentito, habéis calentado todos, ¿no? Por turnos, por turnos. Especialistas secundarios, al ruedo. ¿Recordáis esta sintonía o no? ¿La recordáis? Sí. Mala señal, porque volvemos con la sección que iniciamos durante la primera ola de 2020. Un espacio en el que, pues, escuchábamos a las gentes de toda España que se habían puesto a teletrabajar. Y parece ser que ha vuelto otra vez el tema del teletrabajo por esta sexta ola. Y ya tenemos al primer oyente de la ventana que quiere participar en estos bonitos minutos de radio entrañables. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, hombre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lujurio. Lujurio. Llamas desde… De Valladolid. Lujurio, desde Valladolid. Estás teletrabajando. Le gustas, le gustas a Francina, has visto, ¿no? Me gusta el nombre. Me gusta el nombre. Pero bueno, pero si me ves personalmente también te gustaría como persona. Eso puede ser, eso puede ser. Y como ser humano seguramente. A ver si quedamos un día y nos tomamos aún algo. Cuando se pueda. Cuando se pueda. ¿Estás teletrabajando, Lujurio? Sí, ya ves, yo ya estuve teletrabajando en lo que es el principio de la locura esta, cuando el COVID nos parecía un amor pasajero. Y después ya, pues como se medio arreglaron las cosas y, pues bueno, como todo el mundo, vivimos un poquito de espaldas al COVID. Entonces volví a la oficina, pero ahora con el tema que estabas comentando, los datos disparados y tal, pues de vuelta a teletrabajar. De vuelta a teletrabajar. Y bueno, ¿y qué tal lo llevas? Yo bien, porque yo soy un ser muy adaptable. Yo, mira, siempre he pensado una cosa. Eres gaseoso, ¿no? Sí, sí. Yo siempre, mira, he pensado una cosa. Que si me hubiera tocado vivir, yo qué sé, por ejemplo, en el tercer RAEJ, pues mira, me hubiera adaptado. Por poner un ejemplo, ¿no? Si hubiera sido de raza aria. De raza aria, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Si no, no, si no. Claro, claro, si no es difícil adaptarse, claro, claro. Pero ahora supongo que es un nuevo revés, ¿no? De vuelta a casa a teletrabajar, ahora que te habías acostumbrado. Sobre todo para mi familia, ¿no? Porque yo como en el primer confinamiento, por temas de espacio, pues me he montado el despachito en lo que es la ducha. Y claro, pues ahí ocupo un lugar bastante importante en el día a día de la casa. Bueno, bueno, un lugar capital, diría yo, en la ducha de tu casa. Pero no, no, ¿hay otra ducha o no? No, 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 solo ahí está, solo ahí está. Sí, me he puesto mi mesita, el flexo y el ordenador en lo que es el plato de ducha y aquí me he instalado. Pero bueno, cuando acabas de trabajar, lo despejas todo para ducharos, tú y las familias. Sí, hombre, sí, despejados, yo, escucha, yo trabajo en Impor Export. Impor Export. Y estoy, estoy, yo tengo que estar 24-7, 30-40. Espera, espera, empieza, empieza, empieza. No, 300, todo el día, todo el día, siempre conectado. Vale, vale, vale. Siempre conectado, siempre conectado. Entonces, imposible, no voy a montar el despachito para chorradas. Ya, pero yo, tú, quiero decir, tengo la respuesta que me vas a dar, pero cuando tú teletrabajas, tu familia y tú, ¿os podéis duchar o no? No, 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 no se puede, no se puede. Durante el primer confinamiento los dos lo llevamos bastante bien porque teníamos un gato y lo adiestramos para cuando acababa de la Merced, pues luego nos la mía a nosotros, a mi mujer, luego a mis tres hijos. ¡Uy, qué práctico! ¡Uy, qué gusto y reino! Por favor, que venga a Susana Ruiz. ¿Qué ha pasado con el gato? Lamentablemente, ¿qué pasa? El gato murió, murió en la segunda ola, atragantado de pelo. Pero ahora vamos a tener que comprar otro para que podamos asearnos. Yo se lo recomiendo a todos aquellos que tengan que teletrabajar, pues tener el gato es clave, es clave porque te deja espacio en el baño. Te deja espacio en el baño y te deja la piel además suave, suave, ¿verdad? Suave, suave, suave. La lengua de un gato. Pues, Lujurio, muchísimas gracias por tu testimonio. Nada, espero haber sido más o menos entretenido. Más o menos, sí, sí, más o menos. No, más o menos ha sido algo. Bueno, Lujurio, gracias. Vamos a hablar con otra persona que está... Lujurio. Vamos a hablar con una chica, una oyente que está también teletrabajando. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre es...? Puritana. Puritana de... De Jaén. De Jaén. Sí, pero yo he perdido el acento, he perdido el acento. A veces digo acento, pero no he perdido el acento, básicamente. Puritana de Jaén. He perdido el acento, supongo que por Netflix. Por Netflix, mierda. Tanto nefri, tanto nefri, al final tu acento no, no, no... Claro, no lo pierdes, se pierde todo, sí. Y nada, tema de teletrabajo, que he vuelto también a teletrabajar. Bueno, ¿y de qué teletrabajas? Yo soy inspectora de Hacienda. ¿Te hace gracia o qué? No me tengáis miedo, veo caritas de miedo ahí. No, no, tranquila, aquí no tenemos miedo, estamos todos muy ilegales. Todos vacunados. Sí, vuelvo a teletrabajar, acento, pero ¿cómo es eso? Cuéntame. Sí, pues mira, vuelvo a sentir el gusanillo ese, ¿sabes? Como el del primer confinamiento. O sea, yo le llamo gusanillo a la mala leche, la mala leche, el reconcome, que me hace ser mucho más proactiva en mi trabajo. Porque la mala hostia me lleva a perseguir defraudadores, ¿sabes? Como un marrajo, como un white shark, que huele una gota de sangre a 200 kilómetros bajo el mar. Un white shark, vale. La misma mala hostia de teletrabajar. Estás tiburona, ¿eh? De estar aquí encerrada, en casa. Mira, me lleva a descubrir hasta el último defraudador. Sí, 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 sí. Aunque solo se haya olvidado declarar la factura de 30 euros, ¡ñec! A por él, me cago en 10. La rabia, la rabia que tengo dentro, ¿sabes? Me hace ser implacable, implacable en el tema. Estás un poquito asustando aquí a la gente y a la audiencia y a todos. Armán, Armán, Jaumá, ¿te llamas, no? No, Javier Coronas me llamo. Armán, Armán, Jaumá. ¿Tú en 2006 hiciste algo para Telecinco? No, no, no. Para Telecinco, ¿no? El IVA de eso tú no lo pagaste, ¿no? Porque me sale, estoy aquí tecleando, no me sale, te voy a machacar. Bueno. Es la rabia, es la rabia que llevo dentro. Ha salido la sangre, ¿eh? ¿Eh, puritana? Sí, 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 la rabia. Estar aquí encerrada con mis tres hijos y el tola de mi marido. ¡Ah! Voy a pitar a todos. ¡Ah, el teletrabajo! Javier Coronas, ¿tú eres autónomo? ¿Cómo vas tú? No, yo tengo una sociedad comprometida, una SEC. Ay, te voy a coger por el cuello, ñaca, como un pato. Bueno, estás... Adiós, tiburona. Bueno, ya ves, Francisco, que estás sacando un poquito a la gente, pues ese demonio que llevamos dentro, ¿eh? Miedo dan, ¿eh? El teletrabajo, a ver si llegan las vacaciones. Miedo dan, miedo dan. Venga, vamos a otro territorio. Marta del Vado, que está en el jarama, que está compitiendo, que ha llevado retrócito de todo. Desde donde sea, Marta del Vado, adelante, venga. El jarama, ¿no? Paracuello, paracuello de jarama. ¿Y paracuello es qué? Paracuello yo. Paracuello es del jarama, mi pueblo. Bueno, después de que en las últimas semanas nuestro corresponsal en Oriente Próximo nos contara curiosidades del día a día en Turquía y en Irán, estaba yo pensando que con todo esto de las fiestas, la Nochebuena y demás, pues cómo estarán pasando estos días en un país como Turquía, donde la mayoría de la gente es musulmana y que es además donde vive Yusmi, que el hurtado. Yusmi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, soy Yusmi. ¿Qué relación tienen los turcos con la Navidad? Vamos, vamos a empezar poniéndonos en sofá con un poquito de ambiente navideño. Ah, sí, con esta música tan cuca de Rive quería contaros algunas curiosidades de por acá. Hace unas semanas Mario contó que San Nicolás, la figura en la que se inspira a Papá Noel, era turco. En concreto era de Patara, una ciudad en la región histórica de Licia, de la costa suroeste de Turquía. Lo nombraron obispo de rebote. Al morir, su predecesor, el concilio decidió que el siguiente sería quien entrase primero en una de sus iglesias. Y la casualidad, que decía Ignatius Farray, es que fue él. Así que esto de las fumatas blancas, nada, ¿no? Pero, ¿en qué se parecía al Papá Noel que tenemos todos en la cabeza? Bueno, a ver, me temo que se parecía un poquito y no se parecía. Tenía barba. Pero es que cuenta el emperador bizantino Licinio, que ordenó quemársela, hizo barbacoa de barba, después de que el obispo Nicolás ordenase derribar el gran templo de Artemisa de la localidad de Mira. Así que vaya, Barbudo sí lo era hasta que se la quemaron. Lo de Bonachon tendríamos que discutirlo. Bueno, entonces, tenemos a Papá Noel, que resulta que era turco, y los reyes magos de oriente, pero, ¿qué? Persas. ¿De dónde? Persas. Persas. Persas, como el azafrán, los pistachos y los gatetes. El lujurio. Este es el de mi amigo. El lujurio. El lujurio. Están lamiendo, sí. Al menos, al menos eso concluyen las escrituras, que hacen referencia a los magí. Así se llamaban a los sacerdotes zoroastrianos, la religión de la antigua Persia. Se entiende que Melchor, Gaspar y Baltasar fueron de Irán a Palestina a adorar al niño Jesús. En nuestra historia aparece también un tal Marco Polo, que siglos después asegura haber visto las tumbas de los tres reyes magos en una ciudad que todavía existe, conocida como Sadeh, un secarral que está a unos 100 kilómetros al suroeste de Teherán. Todo un poco patillero, vamos. Pero prefiero dejar la historia a neves con costrina que me da 100 vueltas en todo esto. Así que yo he venido aquí a contar cosas serias. Perdón, 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 me he equivocado, me he equivocado de canción. Esta es la del programa de Semana Santa. Aquí va la buena. ¿Esto que es villancico a lo turco? Sí, sí, sí. Y os lo voy a traducir. Dice, no tenemos a Papá Noel, pero tenemos a Papá Muslum, que no baja por las chimeneas, pero corre por las venas. Toma ya. Pero ¿y quién es Papá Muslum? Muslum Gurses, un grande de la música turca. Pero también lo más parecido a que Julio Iglesias se hubiese zampado a Alex Ubago. Y entonces, ¿qué relación tienen los turcos con la Navidad? ¿Cómo es? Más allá de todo esto. Es una relación que vamos a definirla como complicada. Complicada, sí, sí, sí. La simbología navideña está por todas partes. Es un elemento folclórico comercial más, como en España. La minoría cristiana que hay en Turquía es ortodoxa. Mantiene sus tradiciones, incluida la de tirarse en pelotas a las aguas gélidas del Cuerno de Oro de Estambul, el 6 de enero, que es el Día de la Epifanía, que es cuando comienza la Navidad según el antiguo calendario juliano, que sigue los ortodoxos. Pero la mayoría de turcos confunde nuestra Navidad católica con, ojo, el Año Nuevo. ¿Y eso? Pues no lo tengo muy claro. Pero es que se juntan las tradiciones. El mismo día, el 31 de diciembre, celebran su gordo de la Navidad, el Yut Mili Piyango. Tienen hasta su propia doña Manolita, que allí se llama Nimetabla. Habla, que significa hermana, no hablar. Y está situada, está Nimetabla en el barrio de Minolu, de Estambul. Este día, el 31, muchas familias se juntan para comer el pavo de Navidad. Y la celebración acaba con fuegos artificiales, nada de campanadas. Abrazos, litros de alcohol, demás, y una resaca decimonónica, por supuesto, como nosotros. Y luego están los otros. ¿Los otros qué otros? Tú sabes, esos que cuando llega San Valentín y Halloween están con lo del mi, 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 ya sabes. Este de... O sea, estos también hay en Turquía, ¿no? En Turquía los tenemos. A estos. No fallan, no fallan. ¿Están protestando? Protestando porque la Navidad es cristiana, americana, extranjera, y aquí somos todos muy musulmanes y mucho musulmanes. Están que... Y ojo que el elenco, el elenco de odiadores de la Navidad, comienza por el que pasa la noche vieja haciendo guardia en el tejado de su casa para disparar a Papá Noel con una escopeta. Están los que compran un carro de muñecos de Santa Claus y se juntan en fin de año en una plaza de Estambul para apuñalarlos. ¡Joder, macho! ¡Qué agradable es, eh! Y están, querida Marta y queridos radio oyentes necesitados de un chupito de ponche para digerir todo esto, quienes disfrazan a uno de sus colegas de Papá Noel, organizan una protesta en la que comienzan a perseguirlo a este Papá Noel acusándolo de ser el mismo Satanás. Dios mío. Lo persiguen y lo corren a gorrazos. ¿Y lo matan? Aplaudámosles. Querámosles. Y dejemos que hasta los cuñaos cenizos tengan felices fiestas. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Deja este villancico, me encanta, ¿eh? Me encanta. Están haciendo ritmo con la máquina del kebab. A esto le llega el perdiagonazo pronto, ¿eh? Pues, Lluís Miquel, ¿sigues ahí? ¿Cómo es ventana en turco? Eh, senef. ¿Cómo? Cuadrada. Espera, es que estaba pensando, entonces usan senef, pero penjere también se usa, penjere. Penjere. La penjere en la ser, ¿vale? Muy bien, posala, venga. La penjere, exactamente. 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 Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza, haz el favor de atender. ¡Qué concurso se nos ve encima tan bonito, tan bonito! Porque encima, como estamos todos con un retrasito cada uno, que ya lo llevábamos de marca, pues responder con un retrasito va a ser muy bonito. Hoy quiero presentaros a Marian Vicente, es la mujer de José Ángel, que concursó la semana pasada, no estuvo presente, la que obligó a su marido como regalo denuncias a concursar y le apuntaba siempre. ¿Cómo estás, Marian? Hola, buenas. Hola, Marian. Hola, Marian. Estás más seria ahora, ¿no? Tengo que decir que no soy Marian Vicente, la mujer de José Ángel. José Ángel es la mujer de Marian Vicente. ¡Eh, cuidado! ¡Soma! ¡Soma! ¡Pero bueno! ¿Perdona? ¿El orden de los factores? ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Qué risa de mala! ¡Hombre, vamos! La mujer de, para nada, para nada. Bueno, no es por la mujer de, eres compañera. Eres la persona que indujo obligadamente a tu marido, le hiciste un regalo Simpson, o sea, la que querías concursar eras tú. Así me gusta más, 10, 10. Y claro, un regalo Simpson, pero bueno, ha llegado tu momento, estás a tiempo del tocadiscos y aseguro a la audiencia de España que es muy fácil que te lo lleves. Recuerdo datos, vives en Villafranca de los Barros, en Extremadura, y empezamos a concursar. Hoy quiero que concurse Francino, lógicamente, porque me lo piden por contrato. Oye, tú. Pilar de Francino. Pilar de Francino, claro. Es de Francino, claro. Claro, Pilar de Francino. Vale, ya que ha entrado desde Turquía Lluís Miquel, me gustaría... Lluís, ¿estás todavía por ahí? Para añadir más retrasitos, ¿no? Es que eres un terrorista. Se ha desconectado. Sí, bueno, si se puede avisar a Lluís Miquel que entre Lluís Miquel, ¿vale? Si no, tenemos siempre a Armán que te hace un roto y un descocido. Pero has dicho Pilar, Marta, Marian, obviamente, un servidor y quién más. Y Lluís Miquel, Lluís Miquel y Pilar de Franciscos y tú. O sea, los ESPES nada, oye, no pillan. Vale, vale. Bueno, los ESPES están en reserva, pero si Lluís Miquel no le da tiempo a entrar. ¡Eh, tranquila! Tienes mucha razón, venga. Pues si no está Lluís Miquel, los ESPES... Sí, se está conectando, se está conectando. Cuando llegue que se... ¡He vuelto! Mira, ya está, ya está. Ya he vuelto, Lluís Miquel. Ya he vuelto. Bienvenido. ¿Qué tenemos, Javier? Pues nada, concursar, Lluís Miquel. Vamos a ver su historia de la radio. ¡Oh, por favor! A. ¿De qué trabaja Marian? A. Comercial y alarmas. B. Monitora deportiva. C. Banca... Esta tiene que haber estado en la B. Banca. O. D. Regenta un bar de desayunos sanísimos. Francino. Yo estoy entre el bar y la monitora deportiva. Voy a decir... Coño. Monitora deportiva. Monitora deportiva. Estaba pensando. Claro, es que metemos prisa y luego nos recreamos. Tienes razón, tienes razón. Venga, vamos. ¿El de Francino? El desayunos sanísimos, que se la ve con energía. Desayunos sanísimos. Tofu. Muy bien. ¿Lluís? La banca, al Monopoly. La banca, venga, al Monopoly siempre. Marta, os debéis. Yo también desayunos sanísimos. Y por la tarde escucho a la ventana. Vale. Mariana, ¿de qué trabajas? Pues soy monitora deportiva del Ayuntamiento de la Zarza. ¡Toma! ¡Toma! Si es que... Pero si lo conozco. Si es que lo vuelo, lo vuelo. ¡Jópita! ¡Claro! No te vengas arriba. Sí, lo vengo a cariño. Julio. No te vengas arriba, Carlas. No, no, no me vengo arriba. ¿Cuál... Atención. Esta mujer tiene muchos hobbies. ¿Cuál no es su hobby? ¿Cuál no? No es. No. A. Marcha atlética. B. Documentales de historia. C. La costura. O. D. La cerveza. Documentales de historia. Documentales de historia. Pilar. ¿Pilar? Pilar. Pilar de Francia. Vimo radiofónico. Marta. Y luego yo era la del retrasito, ¿eh? Yo digo... No le gusta la costura. No le gusta la costura. Y Miquel. La costura, la costura. La costura. ¿Y Pilar de Francisco la hemos perdido? Yo creo que... Está. Había dicho la costura. Había dicho la costura, pero nadie me ha escuchado, pero he ganado. Sí, yo sí, Pilar. Es un silencio. Se ha cortado la única que no... No he ganado, porque Marian no ha dicho todavía la respuesta. Ah, ¿no? Marian. Ni de arriba. ¿Cuál no es tu hobby? La costura. Toma. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, aunque no hay que decir que minutos antes de dar a luz a mi hija me puse a hacer el punto. Pero bueno, pero no es el hobby. No, antes de la embaraza no cuenta. No te preocupes. Mario, llévanme un punto cada uno. ¿Puedes remontar perfectamente? Vamos, Mario. Voy, Julio. Julio va con retrasito. Sí, vamos todos. Julio. ¿Cómo fue el primer beso con su marido, con José Ángel? ¿Una historia de amor fantástica? ¿Cómo fue? Es que está aquí. Es que está aquí. Es normal, es tu marido. Sí, le estás obligando, Marian. Le obligas a estar aquí. Si lo obligas tú. Si él escucha a otra emisora. Estoy obligado. Está obligado. El primer beso de Marian con José Ángel fue buscando setas. A. La B fue buscando grullas. La C fue buscando un perro abandonado. O la D fue buscando un bar. Buscando grullas. Buscando grullas. Buscando setas. Eso une. Luis Miquel. Buscando setas de la risa. Buscando setas de la risa. Marta Ocebeit. Yo buscando un bar. Eso sí que une. Buscando un bar. Vale, Johnny Pistora. Estás obsesionada, eh, Marta. Marian, ¿cómo fue tu primer beso con José Ángel? Si lo puedes contar. ¿Marían? 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 Ha cortado el marido. ¿Marían, estás ahí? Nos están haciendo luz de gas esta tarde. No, no, no. Os dais cuenta, ¿no? Nos están haciendo luz de gas. Hay algo, hay algo en el aire. Cuando acierto se va la señal. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Marían? ¿Marían? Hello. ¿Estás ahí? Venga. ¿Cómo fue tu primer beso? Me fui a buscar grullas. Es que no me hacéis caso, os estaba dando la pista. ¡Gruya! Madre mía. Va ganando Francino, pero hay tiempo de empatar. Hay tiempo de empatar. ¿De qué no...? Voy, Julio. Sí, me estoy esforzando. Hago mis esfuerzos. ¿De qué no ha trabajado Marian? No. A, vendiendo zapatillas. B, juez de atletismo. D, en una frutería. O D, de espía. Francino. Vamos. ¡Frutería! Frutería. Madre mía. Y luego me estás prisa. El tiempo. Arranca la moto. El tiempo es muy importante. El tiempo es para ganar el concurso. ¿Pilar? Yo la primera. Era zapatillas. ¿Zapatillas? Vale. Luis Miquel. Y apuesta a Carlos. Frutería. Frutería. Tú, claro, como has visto que va... No la veo, no la veo, no la veo, María. Totalmente. Frutería no la veo. Marta. Es que... ¿Qué trabajo no ha hecho? Claro. Pues yo digo que no ha sido espía, no ha sido espía. No ha sido espía, pues lógicamente no ha sido espía. María, ¿qué no has hecho de estos cuatro trabajos? Frutera. No he sido frutera. Es que... Ahí, Luis Miquel, ahí, haciendo equipo. Ahí está, la gente alcando Tarragona. Claro, hombre. Matajari. No, está a tope. Siguiente, ¿qué es el tiempo? Voy ya, se va a un mal tiempo. Venga. Vamos, eso habrá que explicar otro día en un especial. Tiene un tatuaje en la nuca en homenaje a... A, en A. A, Mafalda. B, el Principito. C, Son Goku. O D, Usain Bolt. Rápidamente, Francisco. Mafalda. Mafalda. ¿Pilar? Mafalda. Mafalda. ¿Lluís? Principito. Principito. Marta. Goku. Goku. Son Goku, ¿no? Son Goku, sí. Son Goku, me encantaría, sí. María, ¿qué tienes en la espalda, hija mía? Pues tengo un tatuaje con mis dos hermanas. Eh, del Principito. Toma. ¡Bum! Pero no con el tatuaje. Había que estrenarse bien, había que estrenarse bien. ¡Había que estrenarse bien! ¡Había que estrenarse bien! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! La última. Hoy vamos muy mal, queda un minuto. Cantante o cantanta. A, Alejandro Sanz. Hay que desempatar entre Francino y Luis Michel, que ha debutado. Fuenomenal. Cantante o cantanta. A, Alejandro Sanz. B, Pablo Alborán. C, Sabina o D, El Junco. Sabina. Francino, Sabina. Pilar de Francisco. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Luis. El Junco. ¡Ah, qué bonito eres! Marta. Yo, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Marian. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, eres tú. Buenas tardes. ¿Quién me va a pedir que no ganas? ¡Bien, bien! Dos. Se ha cerrado dos. Bueno, dos, Marta. María, te has quedado un guay. Blancazo. Sí, sí, sí. Tirar de Francino dos. Francino tres. Y Luis Michel. Para ser debutante y ser turco, empatar con Francino es ser ganador. Había que estrenarse bien. Tocadictos para Luis Michel. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio.